Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en los seis años de su gobierno se alcanzará la cifra más alta de generación de empleos en el país, frente a cualquier otra administración durante el mismo lapso. El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional en materia de justicia laboral que desaparece en las juntas de conciliación y arbitraje, para en su lugar crear tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judiciales federal y estatales. Haití necesita con urgencia agua, comida y medicinas para más de 1.4 millones de personas afectadas por el huracán Matthew, que dejó al país sumergido en una estela de destrucción, informó el ministro haitiano del Interior, François-Anique Joseph. La Asamblea General de la ONU aprobó por aclamación y de manera oficial el nombramiento del exministro portugués Antonio Guterres, como secretario general de Naciones Unidas, el máximo puesto de la diplomacia internacional. Con el propósito de captar talentos politécnicos, representantes de la Universidad de Harvard de Estados Unidos promovieron entre la comunidad del Instituto Politécnico Nacional la oferta educativa de esa casa de estudios. El cantante, compositor y poeta estadounidense Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, anunció la Academia Sueca. Lucasfilm dio a conocer un nuevo tráiler de la película Star Wars Rogue One, el cual muestra los recuerdos que tiene el personaje de Jean Erso, interpretada por la actriz Felicity Jones, de su padre y como alienta a la rebelión para pelear contra el imperio. Comunicación Global